Y nos vamos al centro del país en Huancayo, un desalojo en un centro comercial de ropa deportiva tuvo que ser suspendido ante violenta respuesta de sus ocupantes. Los detalles a continuación. Este fue el panorama violento que paralizó todas las actividades en la intersección del Girón Huánuco y la calle Real durante varias horas hoy por la tarde. Los más de 40 supuestos propietarios que desarrollan sus habituales labores en la industria de la confección respondían de esta manera el intento de lanzamiento dispuesto por un juzgado penal de turno. En el afán de contener esta orden de desalojo, los trabajadores y familiares que se verían afectados por esta medida bloquearon el tránsito por ambos accesos a la cuadra 3 del Girón Huánuco. Ellos quemaron varios enseres y hasta algunos maniquís. Se trataba de poner una férrea defensa y así hacer retroceder un desalojo más que ocurre casi cotidianamente en nuestro medio. Como prueba presentan la escritura de compra y venta con los propietarios, quienes al parecer habrían obrado de mala fe, por lo que no se descarta que en este caso se haya cometido un delito de estafa. Aunque a estas alturas nadie pretende reconocer esa realidad. Como todos sabemos, desde hace varios años esta galería se ha convertido en uno de los emporios de los pequeños y medianos confeccionistas. Todos los stands fueron convertidos en fábricas de ropas deportivas y otros implementos.